Hola a todos, Santos Seda Papichi, alcalde de Guánica, sigue esperanzado en prevalecer en el conteo de votos en su municipio mientras que el presidente del Partido Popular Democrático, Chali Delgado Altieri, dice que él no sabe si ganó o si perdió las elecciones con todas las irregularidades que ha habido en el conteo de votos ausentes, por teléfono y voto a domicilio De eso hablamos en Efe Radio Ahora Saludos cordiales señoras y señores, bienvenidos a Efe Radio, soy Junior Muñiz conversando con Junior Muñiz Vamos inmediatamente a las informaciones, Santos Seda Papichi en una entrevista en La Buena 1330 con Diego Ruiz dice estar esperanzado y hace serias acusaciones y señalamientos contra Edgardo Cruz Vélez dice que dividió el partido y que echó hasta su propia familia en su contra en medio de la campaña Yo lo que nunca puedo respetar es la campaña bajuna y sucia que hizo Edgardo Cruz donde utilizó la familia para atacar, donde estuvo llevando la mentira en todo momento inclusive ahora mismo tampoco puedo aplaudirle el que él se está autoproclamando ganador cuando todavía hay un proceso en donde lamentablemente todavía no se sabe quién va a ser el alcalde electo de Iguánica, va a haber un recuento entonces ya él se está autoproclamando para crear desasociado en el pueblo como dijo el licenciado Merle, y si después sale Martiti y Rodríguez alcalde entonces van a decir que fue que se la jubó, eso es lo que él quiere provocar o si sale Santos Seda Papichi, o sea aquí el único bueno es él y eso está mal, eso es una manera irresponsable y el que es irresponsable comenzando, seguirá siendo irresponsable más adelante nosotros tenemos los votos, nosotros vamos a prevalecer en esas elecciones nosotros tenemos los votos ¿Cuántos votos se contabilizaron? Allí hay alrededor de 600 votos que todavía no están contabilizados y de esos 600 votos, de esos 600 votos los cuales una vez se contabilicen yo te aseguro a ti que nosotros vamos a tener triunfo El presidente del Partido Popular Democrático y candidato a la gobernación el pasado 3 de noviembre dice que no sabe si ganó, si perdió las elecciones se lo dice a Rubén Sánchez en WKACU 580 Indicaba de que él tenía una mayoría en ese momento lo cierto es Rubén, que te tengo que decir, te lo digo con mi corazón en la mano o sea, yo no sé en ese momento si yo perdí o no las elecciones Espérese, 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 espérese ¿Cómo fue? Eso mismo, con el salpafuera que existe ahora mismo en la Comisión Estatal de Elecciones yo no sé si yo perdí las elecciones o no esa es una realidad y a la medida que vamos entrando en la gran cantidad de irregularidades que se van convirtiendo en la manera que lo podamos demostrar en fraude pues me parece que aquí hay mucho que hablar aún con relación a estas elecciones era Charlie Delgado Altieri del Partido Popular Democrático aquí en EFE Radio Radio en tu red social gracias a nuestros patrocinadores como siempre gracias a nuestros amigos